Bienvenidos a Espíritu Flamenco. Hoy vamos a disfrutar con dos grandes artistas, con Juan Carmona y con Pitingo. Juan Carmona se hizo internacionalmente conocido gracias al grupo de Ketama y además ha acompañado con su guitarra a los grandes cantadores del flamenco. Hoy va a acompañar a uno de esos grandes cantadores, a Pitingo, uno de los artistas más reconocidos del momento. Además de controlar a la perfección el cante hondo, es un cantador que se ha hecho internacionalmente conocido gracias a esa fusión que ha hecho del soul con el flamenco. Les dejo con Juan Carmona y Pitingo. Gracias. 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 Gracias.